Hola, buenas a todos. Yo soy Chisco Acuña, del Departamento de Marketing de Don Dominio. Bueno, y puedo añadir a la presentación que me ha hecho aquí Pedro. Sobre todo agradecerles al equipo de Commerce News por contar con nosotros durante este tour. Estuvimos en Mallorca hace poquito, allí en casa, y la verdad que estamos muy cómodos con ellos. Hoy vamos a explicar un poquito todo lo que es necesario para tener una página web. Aquí mis compañeros de ponencias también estaban comentando el tema de Commerce, de Marketplace. Entonces nosotros nos gusta describir nuestros productos como la base para poder tener una página web online. Pero antes me gustaría presentarme un poquito quién soy yo y qué es Don Dominio. Hace más de dos años que empecé en el Departamento de Marketing. Soy ingeniero en multimedia de formación y con muchas ganas de seguir aprendiendo día a día. A parte de gestionar las colaboraciones y eventos en Don Dominio, también tenemos el podcast Planeta M, que hacemos tertulia de marketing digital con diferentes profesionales del sector. Y también tenemos una vez al mes un webinar en Don Dominio, que lo podéis ver por nuestro canal de YouTube. Y Don Dominio nació en 2007. Que por cierto, estamos cumpliendo nuestros 15 años. Y para celebrarlo hemos lanzado nueva web en Don Dominio. Es decir, que si podéis acceder a DonDominio.com podréis ver que hemos adaptado la web ya 100% responsive, por fin. Y se puede ver perfectamente desde el móvil. Nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a quienes tenían interés en iniciárselo en el mundo online. Sobre todo, también particulares, agencias de marketing digital, de diseño web. Incluso Domainers son gente que tiene muchos dominios y al final los revende. Por eso también tenemos ese servicio adaptado para revendedores. Sé que muchos de vosotros, casi todos, vais a conocer lo que es un dominio, un hosting, un certificado SSL. Pero creo que no está de más comentarlo brevemente. Muchas veces el dominio nos pensamos que solo es la parte de nombre y extensión. Aquí sería tudominio.com. Pero no nos debemos olvidar del prefijo. En este caso, HTTP. Sabéis que si fuera un certificado SSL, un sitio seguro, sería HTTPS. Y después el subdominio. Por defecto suele ser tres W. Eso tiene la opción de poderse desactivar. Y aparte tenemos la opción de personalizar esa parte de subdominio. Por ejemplo, anteriormente nosotros teníamos blog.dominio.com. Por tanto, el subdominio era blog. Ya no eran las tres W. Y para registrar un dominio, si queréis iniciar vuestro proyecto digital, sobre todo pensad que sea fácil de transmitir y de recordar. Y ya que os he comentado el tema del podcast, me gustaría adaptar el famoso test de la radio que siempre comentamos de que si oyes algo por la radio después cuando llegues a casa lo tienes que recordar. Lo vamos a adaptar al podcast. Si ahora, por ejemplo, escucháis un podcast y sale vuestro nombre de dominio en el podcast, los oyentes cuando lleguen a casa se van a acordar de vuestro nombre. Pues si es que sí, es porque es un buen nombre de dominio. Si es que no, pues a lo mejor podemos pensar otras estrategias para que sea más fácil de recordar. Vamos con el hosting. Esa es una pequeña foto de nuestro CPD ubicado en Mallorca. También tenemos CPD en Madrid. Pero sobre todo es un servicio donde se guardan todos los archivos que forman la página web. Como pueden ser los textos, los fotos, todos los documentos que aparezcan dentro de la página web. Es extremadamente importante ya que eso nos permite que la web siempre sea visible. Por tanto, no solo debemos tener un dominio, sino también con un hosting. Podemos después implementar herramientas para poder desarrollar nuestra página web. En DonDominio, por ejemplo, tenemos un autoinstalador de aplicaciones que con unos pocos clics podéis instalar aplicaciones como WordPress, PrestaShop, Drupal, Joomla. Y con estas aplicaciones podéis desarrollar vuestra página web en pocos pasos y poco tiempo. ¿Y qué nos permite un hosting? Sobre todo eso, lo que decíamos de tener la página web online 24 horas al día. Aparte de las aplicaciones que he comentado, también es posible desarrollar páginas web con código propio, con HTML, PHP y MySQL para base de datos. Y el crear cuentas de correo personalizadas. Ahora, si somos una empresa y tenemos arroba Gmail o arroba Hotmail, a la hora de enviar correos, a la hora de redactar o de hacer esas campañas de mailing que tanto nos gustan, estaría bien que sean personalizadas con el nombre de dominio. Por último, SSL. Para que sea un poquito más visible, muchos de vosotros ya lo sabréis seguramente, con el candado, quiere decir que ese sitio es seguro. Y si no aparece el candado, pues nos aparece que el sitio no es seguro con el aviso, por ejemplo, en el navegador Google Chrome. Entonces, os aconsejamos que en estos sitios que no sea seguro no rellenéis ningún formulario de contacto con vuestros datos bancarios, con vuestro nombre, con vuestra dirección, porque esos datos no viajarán cifrados. Entonces, puede haber que una tercera persona, en este caso un hacker, pueda estar pendiente de los datos que van viajando para poder pillar alguno. Y nuestro objetivo como empresa es facilitar y orientar desde el principio, es decir, desde el momento en que vosotros registréis vuestro dominio en don dominio, hasta el mantenimiento de vuestro proyecto. Nosotros no ofrecemos directamente soporte para WordPress, por ejemplo, pero sí que si en algún momento tenéis vuestra web caída, podéis contactar con nosotros e intentaremos averiguar por dónde puede ser el fallo. Y por eso nos gusta dar principal foco en la atención al cliente. Somos un equipo de 20 personas en total y las que están en soporte, la verdad que son formadas internamente dentro de la empresa y están preparadas para poder solucionar cualquier de vuestras dudas. Los precios sin engaños. En nuestra página web aparecen los precios tanto de alta como de transferencia como de renovación. Puede ser que ahora, por ejemplo, para celebrar el 15 aniversario hemos puesto el dominio .es a 4,95 y el dominio .com a 9,95. Entonces, si os dirigís a cada uno de los dominios, a cada una de las extensiones, por ejemplo, en .com y queréis ver la información entera, allí veréis que dentro de un año el precio de renovación cuál es. Y si vosotros tenéis el dominio en otro registrador y queréis traerlo hacia un dominio, pues también veríais el precio de transferencia, que por ejemplo, para dominios.es la transferencia es gratuita. Y por último, la facilidad de uso. Bueno, con la nueva versión de la página web hemos mejorado eso. Por tanto, nos gusta mejorar, sobre todo con las sugerencias que nos dan nuestros clientes. Y es por eso que creemos que gente como vosotros a lo mejor no, que estáis especializados en el sector de dominio y hosting, pero gente que a lo mejor no conozca tanto el mundo, pues nuestro panel de gestión desarrollado internamente ayuda a que puedas encontrar todas las opciones y todas las prestaciones para poder desarrollar bien esa página web y gestionar dominio, hosting y certificado SSL. Aquí mi breve speech. Eso sí, os aconsejo echarle un vistazo a dominio.com. La verdad que nos ha llevado unos cuantos meses, por no decir casi un año, el tema de rediseño y creemos que se adapta bien a todos vosotros. También estaremos por allí en el coffee para hablar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Chisco. ¿Tenéis alguna pregunta para Chisco? Yo sí tengo una. Bueno, nosotros tenemos con ellos todos nuestros dominios, lo debemos decir, casi 100, ¿no? Estamos muy contentos. Para alguien que, bueno, hablábamos en la escena, muchos nos están viendo y dicen, oye, pues tengo 20 dominios en tal empresa, pero tengo otros cinco en otras, oye, me lo veo llevado a un dominio. ¿Cómo es el proceso de, oye, pues, cómo es la transferencia esa, cuánto tarda? Explica un poco a la gente para que, oye, que si quieren llevarse a un dominio, pues abrís una cuenta, que es sencillo. Y luego, ¿cómo es la transferencia eso? Para llevarlo contigo. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Sobre todo, muchos registradores, por no decir todos, tienen el outcode, es el código que se conoce, que necesitamos nosotros para poder transferir ese dominio hacia un dominio. Es un proceso que nosotros realizamos, no de forma interna, sino que vamos guiando paso a paso al cliente para que lo realice. Incluso lo que estabas comentando, si, por ejemplo, tienes 20 dominios, lo que puedes hacer es una transferencia masiva. Entonces, no tienes que hacer uno por uno, si no tenemos la opción. Todos de una vez. Exacto, tenemos la opción de todos a una. Y lo que estaba comentando, por ejemplo, el dominio.es, pues, simplemente con el outcode y en un dominio directamente te abres una cuenta de cliente, allí pones el dominio a transferir, el outcode y listo, porque la transferencia es gratuita en ese caso, es decir, que ya estaría realizado. Ok. Y si la caducidad que tienes en la cuenta anterior, oye, pues, me quedaban tres meses para que caduque, se sigue manteniendo cuando lo pasas a un dominio, ¿no? Sí, correcto. Y eso también pasa, por ejemplo, si en tema de hosting, ahora nos ha pasado mucho que, claro, empresas que voy a desarrollar un WordPress, de momento sencillito, ¿qué pasa? WordPress y WooCommerce se han actualizado, entonces ahora ocupa mucho más espacio de lo que ocupaban antes. Es por eso que ahora el plan básico que tenemos en un dominio no es suficiente para un e-commerce, por ejemplo. Entonces ya iríamos al plan profesional. Y a eso me quiero referir, que si tú, por ejemplo, has empezado con un plan básico y dentro de dos meses te das cuenta de que no te da el espacio, puedes ampliar a un profesional, pero sin perder el tiempo que hayas pagado ya del plan básico. Es decir, que solo se pagaría la parte proporcional de ese tiempo. Fluminado. Pues espero que haya quedado claro y muchísimas gracias, Chisco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.